Yo soy Cecilia Alvis, trabajo en este momento en el Instituto Superior de Urbanismo, Ambiente y Territorio y no fui alumna de Vera Espinadel, pero a través de su hija Laura, que está acá en el patio, la pude conocer y su nombre y su presencia me retrotraen a un momento muy lindo de la Universidad de Buenos Aires, los años 80, cuando se normalizó esta casa de estudios y donde había solo dos cátedras de matemática. Yo no fui alumna de Vera, fui alumna de la otra cátedra, estuve un 10, también supe ganar las Olimpíadas de matemática y creo que tanto la matemática como el latín fueron dos disciplinas de base de mi formación. Pero quiero recordar a Vera, cuando recién me invitaron a hablar, me acuerdo cuando ella trajo una exposición increíble sobre fractales. En Buenos Aires era todo blanco y negro y ella llegó con esa exposición de fractales y la teoría del caos y bueno, ahí sentó como un precedente que creo que hoy se ve reflejado en este homenaje que le están haciendo. La casa de Vera supo albergar las iniciativas que emprendía Laura desde esta facultad para que esta facultad se relacione con el mundo. Y Vera y Érico abrían las puertas de su casa y recibían a toda la trupe que íbamos ahí a conocer y a recibir a los invitados internacionales. Así que puedo decir que conocí el hogar de Vera, el jardín y sus magníficos asados. Así que bueno, la recuerdo con mucho cariño a ella y a toda su familia y a esos años que compartimos en la facultad.